Porque es la costumbre y no puede faltar Cachas con diamante que la corta trae Un cuerno chapeado villeno el discón Gente de los ninis listo pa' la acción Con el 19 siempre me verán Agradezco al viejo que es como un carnal Le dicen el Pigi, gente del Nini En la velicada a mi me gusta andar Y que viva por siempre el Chapo Guzmán Son algunas de las estrofas citadas en el corrido el Pigi Interpretado por el grupo Alta Autoridad Que señala la cercana relación del Pigi con el Nini Esta amistad aparentemente se fracturó Luego de que el periodista Luis Chaparro Diera a conocer el testimonio de un familiar de los Chapitos Que le narró la fuerte discusión Que tuvo el Pigi con el Nini Que derivó en su detención Al respecto realizamos una nota La cual colocaremos al final de este video Por si gustan observarla Es el que navega la línea de los Guzmán El que pone el anillo de seguridad Y nunca se despega del Nini Son algunos de los comentarios sobre el Pigi Publicados hace un año en cuentas vinculadas Al cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos En un video publicado en esas mismas cuentas Se señala que el grupo cártel Está tocando para el Nini y el Pigi Y que este último es quien aparece de espalda en el video En la actualidad Los mismos usuarios señalan que el Pigi ha ocupado el lugar del Nini Mientras que otros afirman que el 27 es quien ocupó su lugar Y que el Pigi solo es un sicario guardaespaldas Tras la detención del Nini En la plataforma TikTok se difundieron mensajes atribuidos al Pigi En donde se puede leer Se le va a extrañar mucho compa Nomás usted sabe los motivos y los problemas que habían para que esto pasara Yo aquí seguiré pendiente y le tendré su suruz lista para el regreso En otra parte de la publicación se puede leer Como voy a entregar yo a la persona que me estuvo dando de comer Cuando yo no tenía nada Él me brindó la mano y yo le di mi lealtad Respecto al Pigi no hay mayor información Ya que de acuerdo con Infobae Se trata de un sicario muy joven de bajo perfil De quien no se conoce su identidad Debido a que siempre se encuentra encapuchado Y muy pocos conocen su voz Infobae informó que en el canal de YouTube DJ Rolas Se asegura que el Pigi es quien aparece en el documental Contrabandistas con Mariana Van Seller Esto debido a que personas cercanas al cártel de Sinaloa Ya le conocen su voz y esa característica mirada Hay muchos tipos de gente aquí En todo México hay muchos bandos Y hay unos que se dedican solo a trabajar Para mandar drogas y todo eso A trabajar, a producir dinero Y hay otros que no Quieren andar peleando No se conforman con lo que tienen Quieren andar peleando Quieren abarcar más y más y más Al que no sea justo Pues estamos para alinearlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si teほ notic子 no lo hagan ¡Suscríbete! El chimo de pl Byz monopoly